Desde mi escritorio, en mi oficina, tratando de tener una conversación pequeña con ustedes. Hoy, desde mi escritorio, vamos a hablar de la Supervisa. La Supervisa ha sido lo último en los últimos comentarios de inmigración, en donde todo el mundo ha visto la parte buena y la parte mala de la Supervisa. Casi todos los artículos que he leído se han concentrado en establecer la razón por la cual la Supervisa fue creada. Y esto implica que la Supervisa fue creada como un remedio a la suspensión al patrocinio familiar para padres y abuelos. Sí, es negativo. Es negativo que uno de los principales objetivos del Immigration and Refugee Protection Act o de la ley de inmigración canadiense sea suspendido debido a la inhabilidad del procesamiento, si se puede decir así, o la del diligenciamiento o evaluación de las aplicaciones represadas por años y años. El gobierno, debido a esta situación, tomó la medida de suspender el patrocinio a familiares en la categoría de padres y abuelos. Sí, es cierto. Pero, ¿cuántas personas han querido que sus padres vengan a visitarlos solamente y no tengan que venir a vivir con ellos y sus visas han sido negadas por innumerables razones? Hoy día, yo creo que debemos enfocarnos en que la creación de las Supervisas como un remedio o como una alternativa a los canadienses, ya sean residentes o ciudadanos, de tener a sus familiares dentro de Canadá con ellos, así sea de manera temporal, es positivo, ya que si usted podría o estaría en condiciones de presentarse hoy día o un patrocinio familiar para padres, asumiendo de que estaría abierto en este momento, tendríamos que esperar, dependiendo del país, un tiempo de evaluación y diligenciamiento por más de cinco, entre cinco y siete años. Pero la Supervisa está dando la oportunidad, y si miramos el vaso medio lleno, que esos padres que no han podido venir por largos años puedan venir y puedan venir basados en la responsabilidad que tienen sus hijos o nietos aquí en Canadá en colocar un seguro médico para que estén con ellos por un tiempo determinado que la ley ha establecido que puede ser hasta 24 meses, o las regulaciones han establecido que puede ser hasta por 24 meses dentro de Canadá, renovables por 24 meses. Pero ¿qué es esto de la Supervisa? Todo el mundo me pregunta, ¿qué es esto, Angélica? Y lo que siempre, desde que salió la regulación, les he dicho, esto es una figura que ha sido sacada entre una visa de residencia temporal como visitante, junto con un family sponsorship o un patrocinio familiar para padres. La persona que quiera invitar a sus padres o a sus abuelos debe hacer un compromiso frente a la ley de Migración Canadá, en donde esta persona se compromete a prestarle los servicios médicos a los padres que van a estar por un largo periodo, que podría llegar a ser hasta por 24 meses, renovables por el mismo tiempo, estamos hablando de 4 años, y que ellos van a comprometerse a darle todo a lo que estas personas necesiten en el momento que se encuentren en Canadá. La ley dice que la persona que viene debe tener un seguro médico por un año y la cuantía la establece por 100 mil dólares de cubrimiento. Estableciendo todo esto, sí, si usted va a la página de Migración, al website oficial de Inmigración, que es www.cic.gc.ca, y usted puede encontrar los formatos. El problema es cómo llenar esos formatos y qué anexar como evidencias. Si eso usted lo quiere saber, lo invito al seminario que voy a dictar este sábado 10 de diciembre a las 1 y media de la tarde, hasta las 4 de la tarde, donde un grupo de profesionales hispanoparlantes decidieron brindarle a sus clientes y amigos la oportunidad de tener una información directa clara de mi parte. Este seminario será el día sábado 10, y pueden contactar al señor Juan Carlos Roballo al teléfono 416-834-0655. Ahí estaré con ustedes para contestar todas y cada una de las preguntas y obviamente explicar más detalladamente qué es la supervisión. Recuerden, siempre hay que mirarle el lado positivo a las leyes de inmigración. Pero lo más importante es, el proceso migratorio, cualquiera que sea, debe iniciarse correctamente. Gracias, fue un placer verlos hoy desde mi escritorio y los espero la próxima semana con más noticias. Bye. Bye.